Javier Rivera no solo ha sorprendido con su voz, sino también con su cambio físico. Desde hace un tiempo la joven ha tenido una harta lucha para combatir el sobrepeso que tuvo por muchos años y para muestra, basta con apreciar las fotografías que publica en su perfil de Instagram. Haki Rivera compartió una fotografía donde luce su nueva figura usando un sensual traje de baño. La hija de la fallecida Jenny Rivera rápidamente comenzó a recibir halagos y piropos de parte de sus seguidoras, quienes han sido testigos de su lucha por perder peso. Mantén tu cara al sol y las sombras quedarán detrás de ti, escribió Haki Rivera en su sexy post en Instagram. En dicha foto podemos ver a la hermana de Chiqui sentada en las escaleras de una alberca, con un colorido traje de baño floreado de dos piezas y una gran sonrisa. Se ve hermosa, nos demuestra que todo cuerpo hasta con sus imperfecciones puede ser perfecto, bravo por ella. Niña bella felicidades por el inmenso esfuerzo de pérdida de peso, yo sé lo que es estar en esa situación, eres una gran motivación para muchas mujeres. En la vida todo se puede lograr con disciplina y esfuerzo, wow vale la pena el gran esfuerzo, que bonita te ves. Te felicito y me voy a animar a bajar de peso, fueron algunos de los comentarios en su publicación. Por otra parte, Haki Rivera dio a conocer a fines del pasado mes de octubre, estar trabajando en su lanzamiento como cantante, estoy, conjuntamente con mi tío Juan trabajando en mi disco. Hasta ahorita, no sé, no tengo fecha todavía. Estoy tomando clases de canto y de guitarra. Y me voy a aventar, a ver qué pasa. En esta nota, redes sociales Jenny Rivera. ¡Suscríbete al canal!